Los estudiantes del pedagógico de Maturín, estamos alzando nuestra voz en símbolo de protesta y rechazo a todos los actos vandálicos que se están realizando en nuestra casa de estudio. Queremos hacerle un llamado a las autoridades universitarias y a intergubernamentales a que se aboquen a esta realidad que hoy sufrimos los universitarios. La educación es el pilar fundamental para desarrollar nuestro país a prosperidad. Es por eso que queremos y rechazamos todos los actos vandálicos dentro de nuestra casa de estudio. Donde se han llevado aproximadamente todos los bienes nacionales. Y el fin de semana fueron 21 láminas de fin del pasillo principal que fueron desalojadas de nuestra institución.